Sí, te vi, niña bonita, de ti a rayos del sol. Desde ahí fuiste mi peor recuerdo y mi mejor canción. Miro el lago y el río y voy corriendo al caminar, así que el nombre real. Y voy volando al saltar, hacia el espacio sideral. Y voy corriendo al caminar, así que no me es real. Y voy volando al saltar, yo ya me canse de soñar. Y voy volando a venir, ya no quiero ni existir.